¡Suscríbete al canal y activa la campanita! 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 Dos veces ya lo está metiendo muy rápido. Sí, pero no importa al final. ¿Cómo? Los que pushean son sus unidades. Es que le damos un poquito más de tiempo pues. Mira tío, el Air Warden es muy efectivo contra Drogo Estrada. ¡Hala mierda! Hay el bombardeo en Siria, chicos. Va a morir ese Ursa, el Ursa que acaba de caer. Va a caer el Aerocomple. Miren la bolita de parte del Tuscar salvando a todo el mundo. Se dirigió a Yalechatre. ¡Hala mierda! ¡Hala cagamia! ¡Wow! El VAR, tío. El VAR alarmó. Contra. El VAR, el propio ya todo. Mira el Loro, cómo se disparó. ¿Anotaron la placa de ese Oreo? Sí, también ese. Se metió y después no se aprovechó todos los segundos. ¡Un minuto! ¡Cargosa! ¡Oh! Se va a morir este Ursa. ¿Qué acaba de hacer? El VAR que va a llegar con la bonita. Intenta salvar el Laika también que llega. Y le va a... ¡Logra! 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 ¡Chantres termina matándolo! ¿A dónde te vas, papá? Le dice... ¡Au! ¡Au! Le dolió al Laika. Ya sé, una Teamfight que le sale bien. ¡Mierda! ¡Uy! ¡Chantres! ¡La madre cerrado! ¡Está bueno, pe! ¡A ver, voy, Basel! ¡Viva! ¡Uy! ¡Logra! 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 La rama al parado El silencer va a ser el siguiente objetivo Desarme, parece a Drow Ranger Pero ya va a terminar el desarme El enchantress que llega El Vara que le ha marcado Y el Orión no perdona, papá Llega el Tuscar terminando matando al ladrón El silencer, ve que se activa de parte El enchantress va a morir El silencer no muere, no muere ¡Se salva! ¡Se salva! ¡Se salva! ¡Se salva! ¡Se salva! ¡Ladrón! ¡Ladrón lo mata! ¡Ladrón lo mata! ¡Ladrón lo mata! ¡Llego el de Aerocopter! ¡Súpernova que venga los Darius! ¡Suscar llegue a escapar! ¡No! ¡Lechandress no le va a perdonar la vida! El miss de parte de las guardes va a morir ¡Uy! ¡Muera que! ¿Como le quemó la vida con un ciudadano? ¡Está a nivel 3, ah! ¡Suscar llegue a escapar! Sí, yo creo que se va a jugar con Ethereal Porque creo que con Dagon y Ethereal La ladrón se la come Si le inician ¡No, no, no! ¡Con una beca bella! ¡No, pero yo digo si le inician! ¡Ha pisado al piso el dulce! ¡Dónde más va a pisar pues esa! ¡Va a pisar! ¡Para nadie! ¡Ha pisado al piso! ¡El huevito! ¡El huevito! ¡El huevito! ¡El huevito no logra explotar! ¡Va a caer también! ¡Se está yendo por nuestra hermana! Y Lursa otra vez se muere este maldito burtas ¡Oye! ¡Muera que es! 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 Quieres escapar con 100 de vida Y la Draver Ranger se enfoca en estos ca... ¡Le están pegando al elúcar un par de tóxido más! ¡Kai el Toscar son tres héroes abajo! Cuando estaban clickeando para golpear ciencia se logra Morlord La roja se acaba de encontrar con el silenciio alumni Silencio global sale y también quieren matar a las guardias Lo van a conseguir ärter rai ¡Súper a la minagna qualwa! no pueden hacer nada mira y ahora acaban de agarrar al tocar no puede hacer nada del también lo encuentran desarmar que es utilizado pero el orión marca el orión no perdona ya tú sabes pero qué van a hacer sin un aguarden y su laica van a perder las barracas de la parte de mí y la no se van a todo ya van tía mira cómo le castiga al toscan le mete el desarme en la diario corte pero igual logra morir ya van a romper a este día este brinqueer es bien bueno marca uno después elige otro con la última y sigue y sigue y empuja más que el cerrado para el barrio está moda y el otro se mete a contra el félix pero el barra le arruina todos sus planes vaca y eres de bursa pobrecito 2 millones de dólares en vueltas las caritas no bueno no no que veras porque el pago que verlo que verlo llorar profe que le dije bueno bueno espérate tío bueno bueno en la cara se break pero era cuando el problema fue ay ahhh le sacó a ganado tío puta que tal dota que buen dota que tal volti pero no el barra la no y cada vez el barra no el vah try el chamo el ursa el ursa el ursa te dio mucho espacio abajo para que deor si el ursa hizo ganar el g ahí está ahi en realidad creo que el varra porque han ganado dos team fire y el varra iniciaba muy bien uno por uno al final el urtza carrió la partida